ahora continuamos acá con los capítulos y hacia dónde nos vamos a dirigir acá precisamente nos vamos a dirigir hacia el coche hacia el coche gans mavaj bueno que este era un coche motor diesel de origen húngaro como acá lo vemos aproximadamente es un coche de la década de los 60 pero bueno que era un tradicional que era un tradicional coche de alta montaña como aquí vemos acá vemos acá los bogies vemos acá como quedó todo el revestimiento a ver si nos permiten acá vemos el gancho gancho mandíbula ahí vemos cómo quedaron ahí los bastidores vemos que no quedó absolutamente nada bueno mientras tanto seguimos acá con este con este hallazgo de cómo realmente acá quedó ahí podemos visualizar el tanque del combustible que aproximadamente llegó una capacidad de 5 de 5 mil y pico porque bastante grande el tanque del combustible y vemos donde iba viste como las baterías para las baterías de las luces de todo el equipamiento eléctrico del tren ahí donde vemos ahí ese agujerito esa vez donde estaba ese ojo de buey si nos permiten era el baño es un cm 7 7 34 20 se deja está aparentemente este en un clase es un clase turista era por lo que aquí vemos bueno que esta vez esta es la primera vez que puedo documentar este coche motor que lo puedo documentar en persona bueno aquí vemos todo lo que es la joroba por donde iban los sistemas de refrigeración acá donde vemos acá parte de lo que quedó del furgón que no quedó prácticamente nada y acá podemos visualizar acá donde estaba la joroba de refrigeración acá donde iban todos los comandos de manejo donde estaban viste como es todos los todos los sistemas de manejo de acá de la misma formación si nos permiten nos dirigimos hacia la parte delantera y como esto realmente quedó obviamente que está muy estado de abandono pero que no vamos a subir a la formación si nos permiten acá estamos en uno de los pasos a niveles y esto es todo lo que quedó